Rueda de prensa de Carleto Ancelotti después del partido contra Osasuna y dice varias cositas interesantes, pero bueno, vamos video. Madrid retumba, somos fuerte, soy madridista hasta la muerte, mi suerte, Kroos, Braille, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid después de la gran exhibición y goleada del Real Madrid con doblete de Vinicius, gol de Carvajal y de Brahim. En un partido en el estadio del Sadar, un campo muy difícil, la verdad, y en donde Juan Martínez Monuera ha hecho un arbitraje patético y malísimo, sinceramente, porque es que el nivel de la Liga Española en cuanto a arbitraje es lamentable, y creo que todo el mundo lo sabe, y vergonzoso también, pero bueno, es lo que hay. Antes de ir a la rueda de prensa de Ancelotti destacar, Antonio Rüdiger, infravaloradísimo, para mí el mejor defensor del mundo del momento, me encanta Rüdiger, pero tenemos que mejorar un poquito el juego aéreo, me está preocupando el poder aéreo en cuanto a defender. Ojo a eso, hay que mejorarlo, vamos Real Madrid. Y lo otro, antes de la rueda de prensa rápidamente, Movistar, lo que hizo Movistar, no lo voy a poner por copyright porque la Liga me odia, y nos odian los madridistas, pero... Cuando Fede Valverde remató en esta ocasión, minuto 35, 36, uno de los comentaristas dijo, menos mal, como, menos mal lo falló, madre mía, esto está viral. Menos mal lo falló Fede Valverde, prácticamente fue así, qué vergüenza, en serio, me ha ganado de... Oh my God. Bueno, vamos a la rueda de prensa de Carleto. Estoy muy feliz por esto, más por... Hemos ganado aquí, jugando bien, tres puntos muy importantes. Para adelantarnos en la tabla, entonces, llegar al parón, como hemos dicho, mejor que nunca. Hola, Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la cadena Copenhorabona por la victoria. Está Vinicius en un momento goleador espectacular, lleva, creo, seis goles en los últimos cuatro partidos. Dieciocho esta temporada, pero también es curioso, lleva tres jornadas consecutivas viendo amarilla y no puede jugar el siguiente por sanción. Quería que me valorara las dos facetas, si cree que va a ser el pechichi del equipo cuando acabe la liga y si esto se puede corregir, si tiene arreglo. Bueno, un jugador determinante, obviamente, por lo que está aportando en este momento. Ha marcado dos goles hoy, lo ha marcado en los partidos anteriores, podía marcar más. Siempre ha sido eficaz en todas las jugadas que ha hecho. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más. Hola. Bueno, aquí le ha jalado las orejas un poquito a Ancelotti y a Vinicius, ¿no? A ver. Eficaz en todas las jugadas que ha hecho. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más, sí. Pero es que, a ver, el mismo lo he dicho, la presión. Todos los estadios le gritan afuera, Vinicius muérete. Vinicius era un mono. Todo lo que le gritan, obviamente, Vinicius va a estar siempre a la defensiva. Esto no es un tema, esto es un tema más delicado de lo que la gente piensa. Puede ser psicológico, a Vinicius le están haciendo daño muchísimo. Porque la gente es muy malvada, la gente es muy mala. Y Vinicius está defendiendo. Y por mí que se siga defendiendo contra los racistas asquerosos. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arraez de la cadena de serie en directo en Carusel Deportivo. Quiero preguntarle si para usted es uno de los mejores partidos de Vinicius desde que usted dirige al Real Madrid. ¿Y qué le ha dicho al oído, ahora que no nos oye nadie? No, nada especial. Le he felicitado porque ha sido un partido, ha hecho un partido extraordinario. Ha elegido muy bien las situaciones, se ha movido muy bien sin balón, ha atacado la línea atrás. Esto es donde él, en lo que ha mejorado más en esta situación, con balón siempre es eficaz, mas sin balón en este momento está siendo espectacular. Porque es muy rápido y se mueve con buen tiempo. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Aramarca. Le voy a preguntar por Luni, si le va a costar mucho el momento que se llega de sentarlo cuando esté Tibú. Bueno, lo está haciendo bien. La verdad que hemos descubierto un portero que nos da confianza, que lo está haciendo muy bien, muy seguro. Y cuando vuelve a Tibú, veremos. Porque Tibú ha tenido una lesión muy gorda. Tenemos que ir cuidado con él, como lo mismo con Militao. No tenemos prisa, propio porque Luni está dando a nosotros seguridad. No, la verdad es que Luni lo ha hecho muy bien. O sea, Luni ha sido un gran sustituto para Courtois. Pero a veces tiene altibajos y es normal, porque es que, a ver, venía de ser suplente como 10 años seguidos, por así decirlo. Y de un momento a otro, ser titular no es fácil. Pero tiene que estar preparado. Regrese Courtois y no vamos a volver a ver a Luni en un tiempo. Bueno, pues la realidad. Hola, buenas tardes, Carlos. Guillermo Ray para The Athletic. Enhorabuena por la victoria. Por partidos como el de hoy de Brahim. ¿Tienes dudas de que el futuro de su posición, hablando de posición, es más ofensivo o más de interior, volcándose más al medio del campo? Gracias. Brahim es un jugador ofensivo. La verdad es que puede cubrir muy bien todas las posiciones. Hoy jugaba centro-izquierda. Combinaba muy bien, ha combinado muy bien con Vini. La fuerza de esta delantera es que tiene mucha movilidad. Es difícil para el equipo rival fixar las posiciones porque cambia mucho. Ese rodigo se va a la derecha. Entonces, esta movilidad nos da muchas oportunidades enfrente. ¿Qué tal, Carlos? Carlos Martín, de Oquidiario. Yo quería preguntar por, posiblemente, una de las últimas acciones del partido. El disparo de Arda Guller, que se ha estrellado en el arguero. ¿Qué has pensado cuando se ha atrevido? Y si esto es lo que vosotros veis habitualmente en los entrenamientos y que poco a poco iremos viendo del grupo. Es un gran talento. Solo el gran talento puede ver una jugada así. Él es un gran talento. No importa qué no ha marcado. Para nosotros, gol. Bueno, bueno, ahí estuvo brillante. Ahí estuvo brillante. O sea, lo que acaba de decir es increíble. O sea, me gustó. La arregló. Porque eso de que diga, es un gran talento, es un gran talento Guller, pero ponlo, Ancelotti. Es que no se le puede criticar nada a Ancelotti. Todo lo ha hecho bien esa temporada. Todo lo ha hecho bien. Lo único que se le puede criticar es Guller. Y decir de que es un gran talento y no lo pone, no lo entendemos los madridistas. Lo ha arreglado diciendo lo que acaba de decir. Es que ha sido lindo lo que acaba de decir. Solo el gran talento puede ver una jugada así. Él es un gran talento. Y no importa qué no ha marcado. Para nosotros, gol. Para nosotros, un gran talento. No importa qué no ha marcado. Para nosotros, un gol. Hola, Carlos. Buenas tardes. Olivia Lorenzo, del País. Claramente, estamos en un momento Vinicius por los goles y también por todo lo demás. Acaba de decir usted, la presión que tiene el ambiente tiene que controlarla un poco más. Me gustaría que se expandiera un poco más en esta idea. Pesados los periodistas con Vinicius y el ambiente. Pedazos de pesados, coño. Tipo que te da seis goles en cuatro partidos. Y en vez de fijarse en los racistas, se fijan en lo que hace Vinicius. Qué asco me dan, en serio. Si lo está hablando con él, durante estos días parece que el foco está más que nunca. Especialmente sobre él. Gracias. La verdad es que es un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. La afición, el rival que lo pita, los rivales que hoy por honestidad han sido correctos, le han dado patadas. Todo entre el reglamento, él obviamente en este sentido, en esta faceta puede mejorar. Y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente. Bueno, estaba Carreto Enchiloti en rueda de prensa. Dejen en los comentarios sus opiniones acerca de esto. Y bueno, nos estamos hablando. Denle me gusta al video. Suscríbanse al canal y denle la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos. Nos estamos hablando.